Evangelio del día de hoy jueves 11 de agosto del 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 18, 21, 19, 1 En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran A él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así El empleado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda Pero al salir el empleado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo Págame lo que me debes El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y te lo pagaré Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados Y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido Entonces el Señor lo llamó y le dijo Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste No debías tú también tener compasión de tu compañero Como yo tuve compasión de ti Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda Lo mismo hará con vosotros, mi Padre del cielo Si cada cual no perdona de corazón a su hermano Cuando acabó Jesús, estas palabras partió de Galilea Y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús Bendiciones hermanitos Aquí con la reflexión de este hermoso pasaje de la Biblia Podríamos decirle hermanos, ponerles un título ¿Cómo te atreves a perdonarme? Como una pregunta Hermanos, ¿cómo entender la psicología o lo que pensaba el siervo Al que se le perdonó mucho Pero que maltrató a su prójimo A su propio siervo Que le debía mucho menos El Señor le perdona Su Señor le perdona Pero él va Y le reclama a su siervo Que no tenía verdaderamente para pagarle Y le dice, ¿no? De que lo perdone Pero lo manda y lo denuncia Y lo manda a meter a la cárcel Y lo mete preso Hermanos, a veces nosotros como seres humanos que somos Pues pensamos de una manera tan estrecha Yo sospecho hermanos que Este siervo se sintió humillado Y su ego narcisista fue profundamente herido Por el perdón público ofrecido por el Rey En primer lugar hermanos No había pedido perdón Solo un poco más de tiempo para pagar sus deudas Pero en cambio fue perdonado Y generosamente y totalmente Pero ese perdón solo puede hacer Nacer la gratitud En un corazón caracterizado por la humildad Hermanos Tenemos que tener mucha humildad Y así como nos perdonan Nosotros tenemos que perdonar El Señor en su palabra nos está diciendo Pedro le pregunta Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y el Señor le dice Él le dice, ¿no? ¿Siete veces siete? No, le dice el Señor Setenta veces siete Que equivale decir hermanitos A que hay que perdonar siempre Hayan lo que nos hayan hecho Y nosotros tenemos que también perdonar Hermanitos En ellos se va a ver Se va a demostrar la humildad que tenemos en nuestro corazón En los corazones egoístas hermanos Solo crea humillación y odio a sí mismo Que debe transformarse en odio Hacia el otro hermano Y el Señor no nos ha creado hermanos Para odiarnos Sino para amar El Señor nos ha traído al mundo Nos ha puesto al mundo Nos ha creado con sus manos Maravillosas, poderosas, generosas Del mejor barro Y nos ha hecho Nos ha mandado con una misión Y la misión es de amar y perdonar Creer y confiar Comprender, entender Caminar En la luz de su espíritu No estoy enojada hermanitos La palabra siempre me calienta En mi país estamos con un frío terrible Y aquí pues Con la palabra del Señor Como que me arropa y me calienta Hermanitos Nosotros Como ya estamos Andando Caminando Cayéndonos a veces Porque no somos perfectos Estamos en un camino En un comienzo Entonces tenemos que Aprender De lo poquito Que Yo les Explico O reflexiono la palabra Con tanta Humildad Y como mi hermanita me decía Pon toda tu ternura Porque tú eres muy tierna Y muy dulce Y yo hermanitos Con esa ternura Con esa humildad Yo les reflexiono la palabra Y les enseño Algo Porque en la vida Tenemos Algo que hacer Como mi hermanita me dijo Tú no sabes Lo que Dios Te ha puesto En tus manos Él te ha elegido A ti Así sea Un canal De alguna persona Que a quien le pertenece El Señor Tiene todo el poder Él te ha elegido A ti No me eligió a mí Yo soy su servidora También Pero no me eligió A mí Para que la palabra Pueda llegar A otros A otros Hermanos A otros seres humanos En otros países Porque tú hermanita Así te vean Veinte O te vean Treinta O te vean Cien O te vean Mil Pues esas mil personas O esas diez personas Están escuchando La palabra de Dios La palabra del Señor De su Hijo Santísimo De nuestro Señor Jesucristo Y no tienes Que desechar nada Así como Dios Como el Señor No da nada Por perdido Aunque te vean Poquitos No importa Tienes que trabajar Dios te ha dicho Te ha elegido Para que trabajes Para su reino Así me dijo Mi hermanito Mi hermanita Hermanos Me emociono Hermanitos Porque De todas maneras Hablar de mi hermanita Recuerdo Sus palabras Pero así Como si las tuviera Grabadas En mi mente Y siempre me emociona Hermanos Hermanitos Hay sufrimientos Hay sufrimientos Pero en el interior De nosotros También es como Si tuviéramos Una cárcel dentro Porque la conciencia Nos va a seguir siempre De por vida Porque tenemos En estos momentos Amén Hermanos Hermanos Amados Gracias por suscribirse Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De cada nuevo video Den like Comenten Y compartan Que Dios los bendiga Con abundancia A cada uno de ustedes Y a toda su familia Generosa y amorosa Gracias Amén